Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabra Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo eso queda Solo queda Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda Nada de qué hablar Nada 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 de qué hablar Nada de qué hablar